Hola, 31 de enero, último día del mes de enero del año 2022. Hoy comienza el año nuevo chino. Arrancamos ya con el año del tigre de agua. Mi hija Victoria es de ese año y bueno, hoy también comenzamos con unos videos de intro y al final que me hizo mi amigo Jonathan del Clan TNC y bueno, muy muy agradecido con ellos. Unos videos preciosos que yo no sabría hacerlo y que bueno, que le van a dar más formalismo a estos videos que poquito a poco van creciendo. De hecho, ya a partir de mañana, pasada mañana, también voy a tener un equipo nuevo con el cual poder transmitir. Probablemente ya pueda transmitir también en tweets, pueda hacer pantallas del juego en vivo, en fin, pues poquito a poco se va creciendo y bueno, en parte es gracias a que también poquito a poco va creciendo la comunidad, los comentarios que van haciendo y bueno, eso pues va haciendo que uno se vaya motivando pues para seguir avanzando en la dirección correcta. Empezar a compartir pantalla. Vamos a ver, aquí está, bueno, arrancó con la pantalla del precio. El precio pues como pueden ver está bajito, 0.01179 cada aceite. Un precio que se ha mantenido, bueno, tiene una pequeña tendencia bajista. Yo creo que dentro de poco, cuando saquen ya lo del staking, le den funcionalidad a la isla y todo eso, pues veremos unos precios muy muy por encima de lo que está ahora. De hecho, fíjense que solo quedan dos horas con 53 minutos para que ya cambien aquí los stickers de esto. Hay una promoción inclusive que Dragonary sacó por Twitter, donde les van a dar tres skins a las personas que hagan ciertos pasos, entre los cuales está pues seguir el canal de Discord y todo eso y bueno, y un poco en alusión a lo que es el año nuevo chino. Este es el Twitter de Dragonary. Aquí, bueno, aquí le hicieron publicidad a los amigos del Clan Execution, que también tienen ahí su promoción y bueno, interesante cómo va creciendo poco a poco. El Twitter es, ¿dónde está el Twitter? Es arroba Dragonary Game. Es el Twitter de Dragonary y bueno, les invito a que lo sigan y que estén al tanto porque por ahí están siendo bastante, bastante movidos. Vamos a meternos aquí en el juego, vamos a hacer, déjame ponerme aquí, abrimos aquí el juego y hacemos nuestra, voy a quitar este cuadernito de aquí. Siempre estoy ahí apuntando mi cosita, vamos a hacer la misión y ya estoy aquí justo en 20 de 80. Yo estaba esperando para grabar este video justo ahora, cuando estuviéramos en este nivel y justo después voy a hacer una recarga para que vean cómo está el leaderboard. Ayer cerré en quinta posición, de hecho mi amigo Antonio, creo que se llama, después me dijo que se había quedado dormido y bueno, para mí eso fue bueno porque pude remontar a la quinta posición y por un puntico no me fui a la cuarta. Pero bueno, nada, me he mantenido desde diciembre entre los cinco primeros, lo cual es muy bueno porque el nivel competitivo que hay cada vez dentro del juego va aumentando y eso es bien interesante porque también hace que uno se esté como presionando un poco más para seguir creciendo también. A veces me pongo abajo a jugar con mis amigos del clan, les digo que me enseñen cuáles son las tácticas, cuáles son las maneras que tienen ellos para irse moviendo y ahí ellos me van enseñando y me van comentando qué es lo que van haciendo, cómo lo van haciendo y bueno, parece mentira, pero sí, sí se aprende porque todo esto tiene como su ciencia, pues te parece que es simplemente ponerse y darle, pero creo que tienes que saber qué elementos usar, cómo usarlo, en qué momento atacar, a quién atacar, en fin, eso algunos compañeros del clan lo estudian bastante y bueno, eso es de admirar y yo aprovecho esos conocimientos para preguntarle y ir aprendiendo de eso. Me voy poleando allí en eso, bueno, como pueden ver, hoy me está yendo muy bien en gran parte, aparte de que bueno, he ido mejorando un poco los dragones, también he ido poquito a poco mejorando el ataque, me falta todavía mucho por jugar, todavía cuando juego con algunas personas me matan rápido, pero bueno, ya no tanto como pasaba al principio y eso pues es interesante y es por la misma constancia. No sé si vieron, por cierto, el partido de Rafa Nadal que estuvo magnífico y así es como hay que hacer, no rendirse nunca, en algún momento llegó a tener el 4% solamente de probabilidad de ganar y él siguió, 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 siguió y le dio la vuelta al partido y bueno, y está donde está ahora. Un gran ejemplo de deportista no solo dentro, sino fuera de la cancha con su forma de ser, yo pienso que un deportista tiene que ser eso, no solamente lo que hace cuando está practicando el deporte, sino lo que hace cuando está fuera de él, porque es una referencia pues para, para mucha gente y hay que, hay que, hay que mantener esos valores y esos principios en todo momento. Como pueden ver aquí estoy 0 de 80, entonces me voy a meter aquí en recarga, ya tengo aquí preparado algunos C y T para hacerlo y le doy que sí, le digo que estoy seguro, ok, ya la segunda me costaría 492, pero con una sola está, está bastante bien, entonces la segunda, perdón, si quisiera volver a recargar la primera recarga, tienen que pasar 24 horas desde esta, desde la última vez que la hice, será mañana a las 10 y 10, ya podría volver a hacer otra, otra recarga. Voy a aprovechar a meterme aquí en el leaderboard, a ver cómo va, estaba de número 11, hace un momento cuando lo vi antes de empezar a grabar el vídeo. Ah bueno, ya subió, estamos aquí de 7, si hago los cuatro ataques y me va bien, me colocaría ya de cuarto lugar, lo cual está bastante bien, pero claro, tienen que ser cuatro ataques perfectos, ojalá que puedan salir así, vamos a ver, y no les quedó mal, aunque bueno, de repente los cuatro ataques no los hago aquí de una vez hoy porque me voy a consumir todo el tiempo atacando, tampoco es la idea, la idea es que veamos cositas y eso, pero que no se queden aquí pegados conmigo. Cuando tenga mañana el otro ordenador, ahí sí, ahí sí me quedaré pegado y estaremos jugando un buen rato, inclusive haciéndolo en vivo, saliendo en Twitch, en las demás plataformas, sacándole provecho al juego. Espera, aquí estoy, vamos a darle, ok, empezar a jugar, vamos a ver qué nos sale. Aquí estoy de séptimo, si gano esta me colocaría de quinto lugar, la otra seguiría de quinto lugar y tres partidas estaría de cuarto y bueno, ahí me quedaría de cuarto lugar si hago las cuatro partidas y la hago bien. Vamos a ir viendo mientras se carga esto, yo creo que es por mi internet, vamos a ir viendo el Market Play, cómo va, ayer habían ciento y poquitos dragones, ahora estamos otra vez en 426 en los legendarios, que son los que, lo que me gusta ver, habían solo cuatro hace un momento, bueno, ahora mismo tenemos tres en 680 dólares cada uno, y creo, claro, cuando lo vemos en 6T, deben estar en 55 mil 6T, muy caro para mí por ahora, en 6T, porque en dólares está muy muy buen precio, vale la pena, vale la pena comprarlo en dólares ahora mismo. Vamos a ver, tengo dos de planta, uno de trueno, uno de hielo y uno de agua, creo. Vamos a ver qué tal nos va, voy a arrancar con el de trueno, luego los de planta y luego lo otro, no sé, estoy aquí confuso, el 5-3, pero lo que sí es cierto es que vamos con el de trueno primero, vamos a matarlo aquí rapidito, ok, 4-3, ok, vamos, 2-3, 2-3, 1-3, perdón, es 1-6, si no, 1-3, 1-3, está bien, 1-3, 1-2, 2-2, 1-2, vamos a decirle al 5 que tatea el 2, 1-2, 2-1, ok, ya le di ahí un poquitito de fuerza a mi jugador, 1-2, 1-2, vamos a decirle que el 4 también ataque al 2, 1-2, 2-2, 1-2, 2-1, ok, 1-2, perfecto, vamos, vamos, 2-2, creo que sí se puede, vamos, está 1-1, ok, 2-1, 1-1, 1-1, el 5 con el 1, perfecto, 2-4, dale fuerza al 4, muy bien, muy bien, vamos, vamos, 1-1, 1-1, ok, 1-1, 1-1, 2-1, 1-1, 2-1, el 4 con el 4, vamos a darle entonces ahora con el 4, que estos son los de, los dos fuertes, 2, ok, 1-4, 1-4, 1-4, 2-4, pero mire, como que voy a salir bien, esto en otro tiempo, tal vez estaría yo con algunos dragones menos ahí, mire, salí, salí con los 5 dragones, algunos de ellos en terapia intensiva, pero, pero ahí bien, y ya no me duele tanto aquí la mano, que antes me dolía cuando, cuando hacía los ataques, vamos a ver, ahora, bueno, voy a hacer estos dos, y los otros los hago después, para no estar aquí pegados todo el rato, veamos por aquí, que más podemos ver, los karting, yo creo que antes de que se acabe febrero, alguna noticia debemos tener, así que este mensaje dentro de poco debería estar ya afuera, qué más les recomiendo yo, bueno, si son comunes o poco comunes, ir aprovechando el juego, ir aprendiendo, ir formándose, porque por ejemplo en la parte de PvP pueden jugar sin problema, y cuando salga la parte de torneo, seguramente van a poder jugar, estos huevitos que están aquí, me parece que va a ser como para recuperar los dragones, cuando estén en la parte de PvP torneo, que van a tener una especie de desgaste, y qué más, bueno, si tienen algún tipo de rareza, pues ir sacándole provecho, hacer sus auxilianas todos los días, que aunque cuando se sacan los cálculos ahora mismo en dólares, pues no va a ser nada, pero si esto llega a recuperar el histórico, que yo creo que lo puede hacer, a la final nadie tiene una bola mágica, pues va a ser mucho más, por ejemplo, por ser legendario, nos están dando unos 606T al día, entonces 606T a 0.01, pues nada, son 6 dólares, pero si esto se va a 0.5, 0.6, que era como estaba, pues bueno, imagínense, son 5, son 300 dólares, 300 dólares que te estarían dando, pues que nos estarían dando por hacer la misión, y aparte de eso, solo quedan 19 días para el segundo halving, son 3 halving en total, y después del tercer halving ya se mantiene, en fin, ahora mismo estamos en 500.000 6T al día, y van a pasar a 250.000 6T al día, y después en 90 días, o sea, serían 99 días justo, pasaría a estar en 125.000 6T al día, y ya se quedaría durante los nueve años que restan de lo que es la hoja de ruta. Y bueno, yo pienso que el precio no va a estar mucho tiempo así, ahora también en febrero, me parece que el 4 de febrero, van a ser la liberación de un airdrop que tenían al principio, y esa va a ser creo que la última fuerza de venta que pudiera tener la moneda, y a partir de allí, pues bueno, van a tener cartas libres. Vamos a ver cómo estamos aquí en Binance NFT, esta es una de las razones por las cuales yo estoy contento, porque ya, aunque no parezca, siguen trabajando, el hecho de estar aquí publicados en Binance NFT, pues quiere decir que tienen contacto directo con ellos, y que Binance está siendo consciente de lo que es este proyecto, y lo está apoyando, solo quedan 1.129 dragones, a este le quedan 8 horas, a 341 euros, que está muy bien, no sé si se mantenga así, tal vez venga alguien y lo aproveche, y solo hay 8 dragones legendarios, está muy muy bien, y veamos a ver en mercado, cómo está Dragonary, a ver, quedaban, creo que eran 11 islas, nada más hace rato, cuando lo busqué, veamos cómo están ahora, estas islas que están aquí son las que quedan de algunas personas, que miren, 13 islas, que las compraron, y bueno, y ahora las están vendiendo en el doble o más de caro, este por ejemplo en 7.000 dólares, este en 3.500 dólares, 50 BNB, que son 17.000 euros, no, estos son euros, 9.900 euros, en fin, cada uno pues le va colocando el precio que quieren, las que compramos al principio, las compramos en 5 BNB, que está bastante bien, y como pueden ver, aquí la están ofreciendo prácticamente del doble en adelante, entonces bueno, pues nada, vamos a ver cómo estamos en el leaderboard, con estas dos batallitas que hicimos, y me cuentan entonces qué les pareció, mira, ya estamos aquí de quinto lugar, ya estamos en el top 5, me cuentan qué les pareció el video que me hizo mi amigo Jonathan, y bueno, cualquier sugerencia, cualquier cosa la comentan también, que bueno, aquí estamos para eso, la comunidad es la que hace crecer un proyecto, es la que hace crecer un canal como este pequeño, y bueno, les invito a que sigan compartiendo, a que sigan disfrutando, cualquier sugerencia siempre es bienvenida, y bueno, a ver si llegamos, miren cómo estamos, a ver dónde está, como pueden ver este es un canal bastante abierto, bastante transparente, porque bueno, no hay atadura de ningún tipo, aquí dice que estamos a, a ver, creo que decía 221 seguidores, que está bien, está muy bien, pero hay que aspirar siempre a más, y según dice YouTube, para empezar a monetizar necesito mil seguidores y tengo 221, o sea, me faltan 779, y 4000 horas y tengo 360, o sea, que te dé, me faltan 3640 horas, así que, pues nada, pónganlo ahí, déjenlo ahí, que lo vea todo el mundo, y le dan me gusta y lo comparten si pueden para llegar a esto, cuando llegue a los mil seguidores, voy a regalar un dragón raro, que tenga más de 100 stats, de la rareza que ustedes me digan, entre todos los que estén allí suscritos, bueno, pues nada, espero que estén muy bien, y, o, ah, o se me ocurre otra cosa, puedo ganar un dragón raro o una beca, cualquiera de las dos cosas que la persona elija según, según a quién le toque el premio, así que bueno, ya queda grabado desde hoy, y bueno, apóyeme para, para poder llegar a eso, y poder dar ese premio. Hasta luego, y nos vemos mañana, adiós mediante. ¡Gracias!